A pesar de tener pocos recuerdos, me entristece, por supuesto, su partida. A través de una nueva emisión del matutino de Televisa Hoy, Galilea Montijo dio a conocer una muy triste noticia. En medio del llanto, la conductora Tapatía reveló que tristemente su padre ha perdido la vida debido a su contagio de la enfermedad mundial. Y ahora que mi papá se fue, pues me toca seguir viendo por mi mamá, como lo hice desde el primer día que empecé a trabajar. Galilea comentó que a pesar de no tener muchos recuerdos de su padre, a ella ahora le preocupa mucho la situación de su mamá. En esta emisión del programa, Galilea Montijo se mostró muy conmovida. Ella confirmó la noticia de la pérdida de su padre, Gustavo Montijo, de quien se presume Galilea no tenía buena relación con él, debido a que su padre dejó a su mamá durante muchos, muchos años. Mi papá estuvo 10 días hospitalizado como una víctima más del co*** por esta terrible pandemia. Galilea expresó que no tiene muchos recuerdos de su infancia con su papá, pero que ella lo volvió a aceptar en su familia por la felicidad de su mamá. Galilea comentó que él decidió regresar a Guadalajara con su mamá después de 10 años, que su intención únicamente ha sido ver feliz a su mamá. Por esto le agradeció profundamente a Dios por darle la oportunidad de estar al pendiente de ambos y poderlos mantener. Hoy estoy cumpliendo 10 años de casada y pues ya le tenía una sorpresa a Fer, ¿no? En este sentido, Galilea comentó que tristemente su padre partió de este mundo. Debido a su contagio de la enfermedad mundial, él estuvo en el hospital internado por más de 10 días. Galilea también dijo que su padre ya tenía las dos aplicaciones del medicamento para evitar que esta enfermedad le generara más complicaciones a su padre. En este momento, Galilea también le quiso mandar un mensaje muy emotivo al público en general y sobre todo a las familias que están pasando por una situación similar. Ella les pidió que por favor no perdieran la fe en Dios. Debido a que el padre de Galilea partió de este mundo por su contagio de la enfermedad mundial, a él lo tuvieron que incinerar muy rápido. Galilea viajará próximamente con su familia para estar con su mamá. Además de esto, la conductora Tapatía habló de las paradojas que nos da la vida. En este mismo día, Galilea está cumpliendo 10 años de casada con Fer. Galilea ya tenía un pequeño festejo preparado, pero obviamente los planes cambiaron por la pérdida de su papá. Para casi finalizar, Galilea le quiso mandar un beso muy grande a todos los hijos e hijas de su padre de quienes no tenía el gusto de conocerlos. Acerca de sus medios hermanos y medias hermanas, Galilea dijo que siempre se ha dicho que porque entre los hermanos se pierde la relación, que siempre hacen responsables a los papás, pero que únicamente ellos saben sus historias. Galilea aprovechó este momento para mandarle una enorme felicitación a su esposo por estos 10 años de matrimonio. Le agradeció por estar en lo bueno y en lo malo y porque seguramente ahora la estará apoyando con la pérdida de su papá. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.